Ahora bien, le comento que las armas que han sido incautadas a lo largo del tiempo por el crimen organizado, por supuesto, por parte de las autoridades, serán destruidas por el Ministerio de la Defensa Nacional. Así lo anunció Pedro Reina. Algunas de las armas hechizas que se han incautado a los delincuentes son de corto alcance, pero tienen la capacidad para acabar con la vida del objetivo. Es una fabricación artesanal. Como bien dice, son tubos galvanizados. Tienen la medida aproximada para una... pueden ser para calibre de escopeta 12 o 16. Y el mecanismo de disparo es sencillo. En uno de los extremos de los tubos está un... puede ser un clavo, un tornillo limado, de tal forma que se funja como percutor. Este percutor al momento de que el otro tubo, como son dos tubos los que se están fabricando, el primer tubo tiene el mecanismo de disparo que es el percutor. Bienvenidos. El otro tubo es el que jala el cartucho de calibre 12 hacia el percutor. Entonces se tiene que hacer con cierta presión para que el cartucho, el cebo que tiene en la holgura del culote, esa es la definición, haga y provoque la inición del cartucho 12 y lance por el tubo los perdigones. Gracias.